Me asustó hasta el cielo con tus besos Enroga, tú me inviertas tu dulzura Una dosis y me curas Y sin mí ya no te tengo Creo que no, ¿por qué me vienes? Enreda tu reloj, si eres mi sol, tu luna cero Y eres la llave de mi corazón Eres esencia de mi única A las estrellas de Betty, Betty, Betty Eres estrella que Betty, Betty, por ti A las estrellas de Betty, Betty, Betty Eres estrella que Betty, Betty, por ti Como recolando, arropando en tus alas Seré mi ángel o mi santa Solo sé que si te quiero, te acabo ¿Por qué me vienes en la altura? Si eres mejor en tu luna, Señor Tienes la llave de mi corazón, no ves Eres el centro de mí y un impuesto A las estrellas te pedí, pedí, pedí Eres estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas te pedí, pedí, pedí Eres estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas te pedí, pedí, pedí Eres estrella que pedí, pedí, pedí por ti A las estrellas te pedí, 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 pedí Eres estrella que pedí, pedí, pedí A las estrellas te pedí, 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 pedí A las estrellas te pedí, pedí, pedí